Un sismo de magnitud de 3.6 grados se registró la noche de este miércoles, a 9 kilómetros al noroeste del municipio de Ciénega de Flores, en Nuevo León. Habitantes de municipios como Escobedo, San Nicolás de los Garza y Guadalupe, en Nuevo León, reportaron un supuesto temblor o estruendo que hizo simbrar sus casas. A través de redes sociales, los usuarios señalan que pasadas las 19 sintieron algún fuerte estruendo que iría acompañado de vibración en las ventanas, por lo que lo calificaron como un temblor. Sismo Alerta Mexicana, mediante su cuenta de Twitter, señaló que había un reporte de un sismo en Monterrey. Posteriormente la cuenta del Servicio Sismológico Nacional cedió el dato de que había sido a las 18.48, magnitud de 3.6 grados, a 9 kilómetros al noroeste de Ciénega de Flores. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.